¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo, fecha estelar 6 de octubre de 2024, la hora local dice las 12.38. Como siempre, en este canal, cada día hacemos cosas diferentes. Anoche, después del directo semanal, después del directo del sábado en la noche, nos reunimos en el server de Discord y Fernando Pessoa me ayudó a configurar un nuevo gestor de ventanas aquí en mi computador. Entonces, ese nuevo gestor de ventanas vamos a mostrarlo de una vez, sin más preámbulos. Tenemos ahora el computador Sony Bayo con un gestor de ventanas DWM, que es un gestor de ventanas muy ligero, súper ligero, que está escrito en C. De todos los gestores que he probado, este creo que es el más ligero que yo he probado. Incluso con este gestor de ventanas, logramos hacer un directo desde la Raspberry Pi 1, 32 bits. Lo hicimos solamente a un FPS, pero teníamos audio, música de fondo, sin ruido ni nada, funcionando. Pueden revisarlo en el canal, no es ninguna broma. En fin, tenemos entonces ahora el gestor de ventanas DWM y quiero agradecerle a Fernando Pessoa, que me ayudó con la configuración y la instalación paso a paso. Muy pacientemente, espero a que yo configurara todo el gestor de ventanas. Y esta configuración que están viendo aquí, o este pantallazo que están viendo, es la configuración que tiene Fernando Pessoa en su repositorio de GitHub. DWM es muy complicado de configurar, pero estoy aprovechando que ya tiene los .doc files, que ya configuró todo. La barra de arriba está bien configurada, colores, funciona todo. Lo único que yo he hecho ha sido agregarle algunos atajos de teclado. Y como siempre, esto que está aquí, por ejemplo, sería con Rofi. Entonces, si observan, ahí tenemos... Ah, bueno, y algo adicional es que quiero agradecerle a Natasha Kush, que es la que generó el título de este video. Porque esta mañana, cuando empecé a lanzar los pantallazos de esta nueva configuración, ella dijo, y abro comillas, sois un trending topic con patas. Así que este video es... Somos un trending topic con patas y patatas. Tenemos DWM en el computador Sony Bayo, que tiene un Intel i5 de tercera generación. Todavía... Bueno, no estoy seguro de qué fue lo que hice ayer, anoche, en el paso a paso. Sé que descargué los .doc files del repositorio de GitHub. Tuve que compilar DWM, compilar ST, que es el emulador de terminal que se ve aquí. Se llama ST. Creo que también instalé D-Menu, que no lo tenía instalado. Varias cosas. Por supuesto, voy a hacer algunas configuraciones y algunos videos mostrando esta configuración paso a paso en una máquina virtual. Pero ayer, confiando en los .doc files de Fernando, hice toda la instalación en mi computador principal. Es decir, estoy pasando del gestor de ventanas que tenía antes, que era Cutile o Cutile, estoy pasando a DWM. Entonces, estaba pensando hacer una pequeña prueba. Estoy haciendo esta grabación con Simple Screen Recorder. La estoy grabando a 30 FPS. En fin, estoy grabando las dos pantallas con Simple Screen Recorder, con la voz incluida, con el micrófono. Pero, quería hacer una pequeña prueba y es que hace unos 3 o 4 días, yo hice un video en que comparaba Gentoo Linux vs Alpine Linux. Y, hacía un render de un video en Cutting Live. Un video en Cutting Live, 5 minutos del render de un video. Por supuesto, lo hacía en el Hewlett Packard, que es un Intel i5 de sexta generación, con el que habían instalado Gentoo y Alpine Linux con XFCE. Pero, podemos hacer una pequeña comparación, va a ser un poco desigual, pero nos podría servir de referencia. Comparar un Intel i5 de tercera generación, que es el Sony Bayo, vs un Intel i5 de sexta generación. Comparar XFCE vs un gestor de ventanas. En fin, entonces, voy a renderizar un video, un video que voy a renderizar con Cutting Live, 5 minutos del mismo video. Aunque, tengo que detener un instante la grabación, porque tengo que volver a copiar los archivos, que ya los había borrado o los había dejado en el backup. Tengo que volver a copiar los archivos con el mismo render, exactamente el mismo render que estaba utilizando. Entonces, volveré, aquí voy a detener un instante el video, y vuelvo en unos 10 minutos, tal vez. I'll be back. Ok, ahora sí, ya estamos listos. Este es el video que rendericé con Gentoo en Gentoo y Alpine Linux en el Hewlett Packard Pro Book 430 G3. Era un video 2082, Gentoo, Alpine Linux. Aunque este es el video original, que tiene casi 20 minutos, para mayor facilidad, solamente rendericé 5 minutos. Entonces, vamos a pasarlo al escritorio número 4. Recuerden, tenemos abierto Simple Screen Recorder, que se está grabando. Tenemos abierto VTOP, que está revisando la temperatura del equipo, el uso del procesador y todo. Tenemos abierto el administrador de archivos. Y en el punto número 4, aquí ya tenemos Cadding Live. Estoy utilizando... Acerca de Cadding Live, ahora estoy utilizando la versión 22.12.3 en Linux Debian 12. Versión de los repositorios. Entonces, vamos a quedarnos por aquí. Creo que eran solo 5 minutos que renderizaba. Perfecto, 4.59.29. Listo, entonces, empezaríamos en este momento a procesar más opciones. Entonces, calidad personalizada, procesamos en MP4, con la mayor calidad, 100% y son casi la 1 de la tarde, 12.59. 12.59. Empezaríamos procesando el video. Vamos a ver cuánto se demora. Un spoiler, en Alpine Linux, este mismo render se demoró 30 minutos con 17 segundos. Y Gentoo Linux, a Gentoo Linux le tomó 31 minutos con 50 segundos. Haciendo una prueba, dejando abiertas casi las mismas aplicaciones. Simple Screen Recorder, grabando con Simple Screen Recorder, teniendo el administrador de archivos, teniendo abierto B-Top y, obviamente, abriendo Cadding Live o renderizando con Cadding Live. Así que empezamos. Estoy dándole tiempo para que sean exactamente la 1 de la tarde. 12.59. Con eso no tengo que pensar. Sigue diciendo que, ahora sí, a la 1 en punto empezamos, le di clic. Aquí arriba decía la 1.00. Aquí dice que esto le va a tomar nuevamente 19 minutos con 48 segundos. Pero, por supuesto, a medida que empiece a verificar cada uno de los frames y que se va a dar cuenta que es más complicado, el tiempo va a ser mayor. Nuevamente, al Pine Linux le tomó 30 minutos con 17 segundos. Gentoo Linux, 31 minutos con 50 segundos. Teníamos XFCE en ambas distribuciones y era un Intel i5 de sexta generación con 10 GB de memoria RAM. Ahora tenemos un Intel i5, pero de tercera generación, el Sony Bayo y solamente 8 GB de memoria RAM. Pero la diferencia es que ahora estamos con un gestor de ventanas, gestor de ventanas DWM. ¡Gracias! 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 Ok, aquí ya ha terminado el render del video! Dice que en total se demoró 39 minutos con 39 segundos. Efectivamente es la 1 y 39, ya casi 1 y 40, casi 40 minutos se demoró el render del video de 5 minutos. Aquí está, 1 y 40, así que aquí le damos cerrar, vamos a darle guardar aquí y verificamos, por aquí debe estar en videos. Aquí está, 2082, render de 5 minutos, propiedades, un video de 261 megas, 262.1 megas, y lo reproducimos con VLC. Ahí está el video, perfecto. Ok, mientras estaba esperando los 39 minutos se me ocurrió, ah bueno recuerden que en Alpine Linux el tiempo fue de 30 minutos con 17 segundos y en Gentoo Linux 31 minutos con 50 segundos. Pero pues no es una prueba justa porque estamos comparando un Intel i5 de tercera generación contra un Intel i5 de sexta generación. Pero mientras estaba esperando los 40 minutos se me ocurrió una segunda prueba un poco mejor y esa sería comparar DWM versus Qtile o Qtile, es decir reiniciar el equipo, arrancar Qtile, el gestor de ventanas Qtile y volver a renderizar el video. Así que eso sería como la segunda parte, es posible que lo deje a continuación o en un video adicional, pero para hacerlo justo voy a apagar el computador, reinicio nuevamente de cero, aunque lo haré en una media hora tal vez. Volveré, aquí le damos cerrar, recuerden aquí todavía sigue la información del VTOP, cerrar y revisamos o reiniciamos en una media hora estas pruebas. Ok, aquí estamos nuevamente empezando con la grabación, entonces estoy nuevamente con el Sony Bayo con Linux Debian 12, pero tengo de nuevo Qtile, así que esta sería como una prueba de desempeño un poco más justa. Vamos a empezar aquí con un VTOP. Ahí está el VTOP del equipo. Y aquí vamos a abrir exactamente lo mismo, entonces en el número 3 abrimos el administrador de archivos TUNAR. Aquí tenemos en videos, vamos a correr este equipo que fue el 2082. Este fue el video editado con, edición con DWM. Perdón, RENDER con DWM. Dejémoslo aquí. Y aquí abrimos nuevamente. Vamos a abrir directamente este que dice RENDER 5 minutos. Pasamos esto para el escritorio número 4. Aquí tenemos nuevamente el RENDER de los 5 minutos. Ahí está, entonces vamos a darle proyecto, procesar, ver más opciones, calidad personalizada. Y empezaríamos, casualmente aquí es la 1 y 59. Vamos a esperar a que sea exactamente las 2 para darle procesar a un archivo. Ahí está, las 2 de la tarde, entonces empezamos un nuevo RENDER del video de 5 minutos. Recordemos que con DWM nos demoramos 39 minutos con 40 segundos, creo. Bueno, pondré aquí en edición exactamente el tiempo. Con GENTU LINUX fueron 31 minutos con 50 segundos en el Intel i5 de sexta generación. Y con ALPINE LINUX 30 minutos 17 segundos. Así que vamos a ver cuánto, cuánto le toma, cuánto tiempo le toma a Qtile en Linux Debian 12 en el Sony Bio. Con esto digamos que sería algo más justo. Sin retroche, sin retroche. Sin retroche. Bonas chinas no le atraen, videojuegos no los ve. Compacti HP, sus bienes aliados. En la casa, sus redes han tejido. Minus en casa, Jesús al mando. Sanchi, papá, se creerás que encantó. Compilador ingresable, día y noche. Torturrando equipo sin reproche. Sin reproche. Monas chinas no le atraen, videojuegos no los ve. Compacti HP, sus bienes aliados. En la casa, sus redes han tejido. Minus en casa, Jesús al mando. Sanchi, papá, secretas que encantó. Compilador incansable. Minus en casa, sigue siendo su llano. Minus en casa, sigue siendo su llano. Lamento, you can punto, y de una familia. Minus en casa, sigue siendo su llano. Minus en casa, sigue siendo su llano. Ok, ya estamos terminando, dice que faltan 46 segundos, 46 segundos y revisando la hora dice que son las 2.38, es decir, llevamos unos 38 minutos porque empezamos a las 0.00, casi que un empate técnico vamos a tener. Un empate técnico en esta prueba, tal vez no sea la prueba más indicada para mostrar el desempeño entre un gestor de ventanas y otro, me disculpo, pero bueno, es lo que tenemos o es lo que se me ocurrió a última hora. De nuevo vamos a dejar los videos completos para que vean tanto el desempeño del equipo, la temperatura y todo lo que se muestra al lado, en este caso al lado derecho en el Beto. Ok, ya aquí ha terminado 38 minutos con 51 segundos, creería que ganó por algunos casi un minuto, un minuto menos, un minuto menos, ahí está la prueba, cerramos aquí, salimos por acá y lo revisamos. Pasamos, este sería el nuevo render, este de aquí, 262.1 megas y lo abrimos con VLC, ahí está el render. Ok, perfecto y con esto entonces terminamos una prueba de desempeño más, una prueba bastante improvisada para comparar. Inicialmente hicimos el render de un video comparando un computador o un procesador Intel i5 de tercera generación versus un Intel i5 de sexta generación. Y después hicimos una pequeña prueba de desempeño para comparar un gestor de ventanas Qtile o Qtile que está escrito en Python versus un gestor de ventanas DWM que está escrito en lenguaje C. Ok, ahí está, terminamos.